Música ¿A dónde sirve la verdad? Merecer la vida no es callar ni consentir Tantas injusticias repetidas Es una virtud desdicta y es la actitud identidad Más en el día eso de dudar y un trato sin rir No nos da tu derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Y no permanecer y transcurrir No siempre quieres un peligro Honrar la vida Hay tanta pequeña manidad No es una tonta humanidad En sensibilidad Merecer la vida y sentirse vertical Más allá del mar de las caídas Ciencias Y no permanecerá la verdad Y algo es de la propia libertad La bienvenida En soberanía En claros con rir No nos da tu derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir con rana vida.